Hola a todos, ¿cómo están? Soy Miriam y bienvenidos a mi canal. Espero que el día de hoy se encuentre muy bien. Yo estoy, Bárbara, muy feliz de estar haciendo un nuevo video para todos ustedes. Y si es la primera vez que pasas por mi canal, si no me conocías, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que cuando yo esté subiendo un nuevo video, no te lo pierdas, lo puedas pasar a ver YouTube. Supuestamente, supuestamente te va a mandar una notificación para que vos no te puedas perder esos videos. El día de hoy traigo una colaboración con mis amigas del team Coquetear. Y el día de hoy, junto a las chicas del team Coquetear, te traemos la tercera actualización de nuestro Project Pan. Te invito a que cuando termines de ver mi video, pases al canal de las chicas del team, que yo te voy a dejar acá en la cajita de información todos los enlaces directos para que cuando termines de ver mi video, vayas corriendo, corriendo al canal de las chicas para que veas qué productos ellas pusieron en su proyecto. Este proyecto fue así. Distintas categorías sorteadas y cada categoría que nos tocaba, nosotros elegíamos un producto referente a esa categoría. A mí me tocó la categoría bases de maquillaje. Y yo elegí esta base de maquillaje de la marca Natura, la Natura Faces of Faces, como ustedes la conozcan. Es esta en el tono beige castaño. Me quedaba un poquito oscura, pero yo la usé. Muy poca cobertura, entonces me terminó bastante rápido. Yo la empecé, estaba llena, primera actualización, segunda. Y ahora se terminó definitivamente, así que este producto lo voy a tener que reemplazar con otro. Y la categoría que me tocó en sorteo es la categoría de cuidado facial. Y para cuidado facial yo elegí un producto, que es este de la marca Amodil. Es una crema gel para rostro ultra hidratante con pepinos y violetas. Es esta, que viene así en un potecito y está por acá. Así que vamos a ir dándole uso a esta cremita. Es así. A ver, de esta forma, sí. Esta crema yo me la pongo a la mañana. Una vez que yo higienizo mi rostro, que lavo mi cara a la mañana, después de haber pasado toda la noche, con las cremas puestas, cremas especiales para mi rostro, que yo coloco. A la mañana me lavo con un jabón y después coloco este hidratante antes de poner mi prebase y todos los maquillajes que uso. Así que esta crema la uso para ese propósito. Así que la voy a poner en el Project Pan y vamos a ver cómo me va con esta cremita. El siguiente producto que me tocó en sorteo es un delineador de ojos. Y yo elegí este delineador de la marca Mia Colors, que es así. Es un delineador súper, súper negro. Miren qué bonito es. Yo había puesto un delineador así en el sorteo. Y le encantó a la persona que lo recibió, que recibió el producto, me dijo que le encantó. Así que está muy bueno, yo se los recomiendo. Este delineador yo lo uso todos los días. Todos, todos los días, cuando me maquillo. Yo uso este delineador que empezó con 15 centímetros de largo y ahora a la tercera actualización, es decir, después de tres meses, sigue con 15 centímetros de largo. Es decir, no hace falta sacarle punta porque es un color bien, bien fuerte, bien negro. No hace falta pasar tantas veces, no se rompe. Así que es súper cremosito, súper negro. Así que este producto, la verdad que se los súper, súper recomiendo. Siguiente producto que me fue sorteado es un producto nuevo. Y es un producto que yo tenía al principio cuando empecé el Project Pan, que era nuevo. Es este producto que es un antiarrugas, contorno de ojos, de la marca GIGOT. Es así, es este. Es el Dermaceutic Cicatrifin, que es un producto que trata a las arruguitas como si fueran cicatrices y trata de curarlas. Así que me está gustando un montón. Estaba lleno, primera actualización, segunda y tercera. Estoy dándole muy, muy buen uso a este producto y me gusta. No hace que mis párpados se arruguen más de los que ya naturalmente siempre fueron arrugados. Así que este producto me gusta un montón. Siguiente producto es un producto que ya sea viejito o bueno, que ya haya estado usado. Y yo elegí de la marca Millanel este rubor y está así. Miren, apenas, apenas se puede ver un poquito de desgaste. Es un producto súper rendidor. Tiene un color bastante, bastante fuerte. Miren, entonces, para hacer un rubor, la verdad que no hace falta poner mucha cantidad. Así que me está súper encantando este rubor. Es un tono que queda bien para maquillaje diario. Así que este producto me súper, súper encanta. Y la verdad, lo recomiendo. La siguiente categoría que me tocó en sorteo, y la última del sorteo, es un producto que me haya hecho comprar YouTube. Y la verdad que me hizo comprar muchas cosas. Y sobre todo, una marca entera de productos. Y es la marca Pink 21, que yo se la vi a un montón de compañeros y compañeras de acá, del canal, de YouTube. Y la verdad que me gusta un montón. Esta paleta es la Nude. Tiene estos colores, que son para maquillaje diario. Son muy buenos. Y le estoy dando ese uso, que se puede ver ahí. Mucho, mucho uso, porque la estoy utilizando todos los días. Y está así. La verdad que súper rendidora. Pigmenta bastante bien. Escuché algunos comentarios, en algunos videos, de que no les pigmenta bien, que no les gusta. A mí la verdad me funciona bárbaro. Por lo menos para maquillaje diario. No les digo para hacer un look como este, que este es un look especial, que acabo de hacer ahora para otro video, que es con otra paleta. Es como más poderoso el look. Pero para un maquillaje diario, esta paleta yo la súper, súper recomiendo. Y sí, la verdad que la marca Pink 21 me gusta bastante. Y ahora vamos con los productos que yo elegí libremente. Y un producto que elegí libremente es este bálsamo de la marca Revlon. Es este, en este tono, Nude, así. ¿Ven clarito? Yo me voy a poner un poquito acá para que vean el Nude clarito que es. Y este lo voy a sacar. Lo voy a sacar, pero no por nada, sino porque me cansé. Quiero usar otra cosa. Sé tanto que estoy con ese... Porque venía también de mi proyecto anterior. Entonces no, quiero sacarlo. Y lo voy a reemplazar por este de la marca Mia Colors, que es un poquito más oscuro, ¿ven? Entonces lo voy a reemplazar con este. Es un Nude también. Y lo voy a reemplazar... Este se llama 125 Matte Nude. No sé si lo alcanzan a ver. No se ve. Pero es de la marca Mia Colors. Es un poquito más oscuro. Entonces me voy a cambiar a un Nude también, pero con un subtono un poco más rojizo para ver si no me aburro tanto de ese Nude, Nude, Nude. Muy parecido al tono de mi piel. Entonces vamos a ir con un poquito más oscurito. Voy a agregar este al proyecto y voy a sacar este. Y aparte de sacarlo, este se va a ir a la bolsita de los productos que estoy guardando para regalar. Porque se va de mi colección. Así que este... A cualquiera que después tenga este producto, a un amigo o a alguien que después yo se lo regale, le va a encantar. Porque este producto está muy, muy bueno. Que yo me haya cansado no significa que no sea bueno. Es espectacular. Y el siguiente producto que elegí libremente es este gel descongestivo de la marca Mijanel. Este gel lo que hago ahora es ponerlo en la heladera y cuando está bien, bien fresquito me lo pongo en la parte sobre todo de acá de las ojeras y así le logré encontrar la vuelta que es como que no me gustaba demasiado, pero ahora sí lo estoy usando. Está buenísimo. Así fresquito. Y me gusta y le estoy dando uso por fin a este producto. Este es un gel descongestivo de la marca Mijanel. El siguiente producto que puse yo libremente en este proyecto es esta paletita de la marca Natura de la línea... Esta es la línea Acuarela. Y es esto. Acá tenía un rosita que ya... Es apenas, apenas lo que se ve, casi nada. Tiene un blanco que no lo uso. Un lila que... Ahí lo estoy usando un poco. Un marroncito que lo uso bastante. Y este moradito que lo uso bien. Lo uso mucho, mucho. Este producto está ahí. Voy a seguir usándolo. Una vez que se termine este, ya listo. Lo saco de mi colección. Y no sé, si todavía le queda de los otros, lo voy a poner en la bolsita de donación. Si no, si veo que no le queda casi nada, bueno, lo voy a descartar. Pero si queda un poco, lo voy a poner en la bolsita de donación porque es un producto muy bueno. Pero estoy esperando que este se termine. Una vez que este se termine, ya está. Porque este lo estoy usando apenitas para algunas cosas porque tiene muchos, muchos brillitos. Y para maquillaje diario no me sirve. Así que una vez que se termine este, que es mate, este moradito, ahí va a la bolsita de donación. Supongo que la persona que lo reciba se va a quedar encantada porque es muy lindo producto. El siguiente producto que yo puse libremente en este proyecto es esta paletita. ¿Y si la logro abrir? Como está rota, no la puedo abrir. Esperenme. Ustedes esperenme que yo la veo. Ah, ahí está. Es esta paletita de correctores de la marca Pink 21. Ahí está, marca Pink 21. Tiene todos estos correctores. Miren, este ya está por terminar que es el que uso para corregir e iluminar. Y este es el que uso en general como prebase para mis sombras. Y una vez que se terminen estos dos, los otros colores me quedan muy oscuros y el precorrector no lo uso nunca. Así que esta paletita, la verdad que está buena. Esos colores que no uso están pero apenas swatcheados. Nada, nada de uso. La voy a poner también en la bolsita de donaciones. Así que le falta muy poquitito a esta paletita de correctores. Así que seguramente para el próximo, para la próxima actualización ya voy a tener que reemplazar este producto. Pero esta paleta yo la recomiendo porque me gusta un montón. Y el último producto que elegí libremente es esta máscara de pestañas de la marca Xtreme que se vende en Pharmacity. Esta tiene un complejo vitamínico para hacer crecer las pestañitas. Es resistente al agua y tiene este cepillito un tanto curvo. Apenitas curvo. Y la verdad que esta máscara la estoy usando casi todos los días. Y no se gasta. La verdad que no se gasta para nada. Tiene muchísimo producto todavía. Apenas ahora está saliendo como más rápido. Cuando sale más rápido es porque ya le está quedando un poco menos de producto. Pero la verdad que esta máscara debe tener unos 6 meses más o menos. Si no me equivoco. La estoy usando hace 3 meses en forma diaria. y está llena o bueno y está bastante con bastante producto. Eso es lo que quise decir. Está con bastante producto. Así que no sé. Yo creo que voy a esperar un tiempito más. Y si veo que ya empieza a hacer bolitas o si se empieza a caer a cachitos ahí ya la voy a reemplazar. Tiene bastante producto. Sale como les decía más rápido de lo que salía al principio. Pero ven. Miren. Todavía. Miren toda la cremosidad que tiene. No sé. Es eterno. Este producto no se termina más. Está muy bueno. Y creo que sí que me funciona. Estoy haciendo un tratamiento en mis pestañas. Pero creo que con este más los tratamientos que estoy haciendo con algunos serums que tengo creo que está funcionando muy bien. Así que este producto yo lo súper recomiendo. Y esta fue la tercera actualización de mi Project Pan. Espero que les haya gustado. Si este video y si esta actualización de mi Project Pan les gustó me dejan una manita arriba un like. Muchas gracias por eso. Muchas gracias por compartir. Por sumarse al canal. Somos un montón. Gracias por sumarse día a día al canal. Por compartir. Por siempre dejarme comentarios súper súper lindos. Y también me dejan sugerencias para hacer videos. Y eso a mí me encanta. Yo voy anotando todas sus sugerencias. Las voy agendando para ir de a poco haciendo nuevos videos. Muchas gracias por estar ahí. Como siempre les digo sin ustedes yo no estaría de este lado. Así que soy súper agradecida. Soy una persona muy muy agradecida con todos ustedes. No se olviden que tenemos videos nuevos los martes y los viernes en este canal. Y no dejes de seguirme por mis redes sociales Facebook e Instagram por ahí también estoy compartiendo fotitos y algunas historias. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.